Solo dame hora, quiero pasar a buscarte Esa noche la quiero a Wii U, fue Mucho tiempo que paso pa' yo encontrarte No he tenido ver así como tú Mami, yo me vuelvo tu fan Las horas vienen y van, me siento holy Mami, no necesito fumar para elevarme si yo estoy al lado de ti Tú estás clara que pa' ti siempre estoy open Niña y ponte linda, vamos a salir por la city Mientras estés conmigo yo dudo que alguien te estopea Me cualquier pregunto y te respondo como Siri No te fallo ni en la mente, por siempre estoy delincuente Y ningún corazón lo va a cambiar Llegó a mi vida de repente y aunque suene incoherente Puse tu bandido a valorar Solo dame hora, quiero pasar a buscarte Esa noche la quiero a Wii U, fue Mucho tiempo que paso pa' yo encontrarte No he tenido ver así como tú Mami, yo me vuelvo tu fan Las horas vienen y van, me siento holy Mami, no necesito fumar para elevarme si yo estoy al lado de ti Tú me lo subes como un pen, si estoy a tu lado yo me levo Mami, de tu cuerpo ya soy fan Nos vemos todos los días y ya quiero verte de nuevo Dale repeat, quiero ser parte de tu historia Si causo problemas, baby, I'm sorry Mami, pa' que sea tu lado, me siento bowling Mami, pa' que sea tu lado, me siento wow Dame de las manos, solo pienso estar con ti y ver los momentos malos Imaginándome Wii U en un futuro mientras te tengo presente Olvidándome a los tiempos del pasado, ma Solo dame hora, quiero pasar a buscarte Esa noche la quiero a Wii U, fue Mucho tiempo que paso pa' yo encontrarte No he tenido ver así como tú